Música Hola, hoy les voy a traer la crítica de la película Jungle Land Jungle Land es una película road movie de drama deportivo Es una película que me encantó, es muy buena Es una película que estaba protagonizada por Charlie Heumann y Jack O'Connell ¿Qué decir de esta película? Esta película me encantó chicos y chicas La encontré maravillosa, muy buena Es una muy buena película Pero es de esas películas que no se puede contar nada de la trama Porque la gracia es que ustedes vayan descubriendo esta historia A medida que van viendo la película Así que no les voy a contar nada de la historia Porque esta es una review sin spoiler Empezando las valoraciones de la película Quiero decir que esta película tiene tres puntales Que son muy altos Y que hacen que esta película sea muy buena El primer puntal es la dirección La dirección es muy buena Me encantó como fue dirigiendo la película Como es una película tranquila, pausada Es una película que se toma su tiempo para desarrollar los personajes Para desarrollar la historia, para contar la historia Para desarrollar los eventos Y es una película que me encantó por eso Porque es una dirección tranquila Es una dirección que se toma su tiempo Me gustó las decisiones que tomó el director A la hora de filmar la película Cómo dirigió a los actores Todo La dirección es muy buena Me gustó mucho la dirección de esta película Cómo el director tuvo la sensibilidad Para ir contándole la historia Paso a paso Cómo fue dirigiendo Cómo lo colocó las cámaras Los planos Los ángulos Todo eso me encantó Muy bueno Muy bueno Otra cosa que me gustó mucho Es el guión Lo que más me gustó Son cómo están escritos los personajes Cómo está contada la historia Eso es lo que más gusta de la película Cómo te va contando la historia Es maravilloso La historia, cómo te la va contando Es muy buena Me gustó que es un guión tranquilo Pausado Es un guión que tiene muy buenos diálogos Que desarrolla muy bien a los personajes Esa es otra cosa muy buena que tiene esta película Que desarrolla muy bien a los personajes Cada personaje está muy bien escrito Está muy bien ideado Las profundidades Cómo está la profundidad de cada personaje Que cada personaje tiene muchos matices Muchos Que las diferentes líneas argumentales Cómo se van entrelazando Cómo está la evolución de los personajes Muy bueno Muy bueno Cómo están escritos los personajes La evolución Las diferentes capas de los personajes Los diálogos Los momentos Cómo está contada la historia Todo eso en esta película Está pero muy bien Cómo te va a ir ganando la historia A medida que va avanzando Porque este es una rock movie de boxeo Y cómo te va contando la historia Es muy buena Por eso no se puede contar nada de la película Porque en la película La gracia que tiene Es que tú vas conociendo a los personajes Y a la historia A medida que va avanzando la película Y eso es muy bueno Es muy bueno Cómo va contándote la historia De cada personaje Y contándote la historia De este universo Y de este mundo Es muy bueno Cómo está contada Y cómo está desarrollada la historia Es uno de los puntos altos El guión es muy bueno Me encantó el guión Maravilloso Está pero muy bien Muy bien Es un gran guión Los personajes La historia Las diferentes situaciones Todo es muy bueno Excelente Y otro puntal que tiene esta película Es las actuaciones Las actuaciones son muy buenas Como el guión es bueno Les da muy buena herramienta A los personajes Para que se desarrollen Excelente Los matices Las diferentes capas De los personajes Cómo son capaces De meterse en los personajes Muy bueno La evolución Las diferentes capas Los matices Cómo actúan Cómo interpretan los personajes Muy bueno Esto es una película Es de esas películas Que si tienen una mala actuación La película se desmorona completamente Pero no En esta película Destaca por las actuaciones Muy buenas El trío de personajes Que los vamos acompañando Desde el comienzo hasta el final Maravilloso Maravilloso La química entre los personajes Muy buena Cómo interpretan los actores Excelente Muy buenas actuaciones De los personajes Excelente Maravilloso Me encantaron Cómo están desarrollados Los personajes Y cómo están actuados Muy bien Excelente Actuaciones Muy buenas Como les dije Chicos Esta es una película Que tiene una muy buena historia Una muy buena dirección Muy buen guión Muy buenas actuaciones Que hacen que Esta rock movie Sea excelente Maravillosa Muy buena A mí me encantan Las pelis de boxeo Debo reconocer Que son un género Que me encanta Me gustan mucho Las películas de boxeo Las disfruto mucho Me encantan Desde las películas De Rocky Muy buenas Me encantan Las películas de boxeo Opino que El boxeo Cinematográficamente Está muy bien Es un deporte Que se presta Para contar Grandes historias Y en esta En esta ocasión Es la ocasión El boxeo Se presta Para contar Esta gran historia Pues bien Si les gustó Esta review Chicos Pulgares para arriba Suscríbanse Ahí hay un botón Para que Se suscriban Para que le den like Compartan el contenido Y los vemos En el próximo video Chao Que les vaya bien Chao 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 Gracias por ver el video.